Este es uno de los sitios más representativos aquí de Hanoi, es una calle donde el tren pasa entre las casas, la gente se sienta al frente de la casa, al frente queda la vía del tren, pueden ver la abuelita, cocinan, bañan a los niños, queman billetes para sus antepasados, cuelgan la ropa, pueden hacer su vida diaria hasta que llegue el tren, recogen todo corriendo, el tren pasa. ¡Ya se me atropella! Y sigue en su vida como si nada. Salí corriendo como una loca desesperada.